Hola hermosa, qué bueno que viniste. Tengo una sorpresita para ti. No tuviste un día muy bueno. Bien, no te preocupes, creo que te puedo ayudar con eso. Quizás mi sorpresa te ayude a relajarte, puede hacerte sentir mejor, pero creo que lo mejor que puedo hacer por ti es darte un abracito antes de empezar. Bien, aquí déjame abrazarte un poquito, para que olvides todo lo malo de este día, bien? Estoy contigo ahora, y todo va a estar bien hermoso. Todo estará bien, te lo prometo. Un poquito mejor, verdad? Voy a tratar de hacerte muy feliz esta noche, ok? Bien, vamos a hacer un par de cositas relajantes. Quizás si te revelo lo que es mi sorpresa, se me juro. Bien, en un momento. Primero necesito saber si puedo medir tu carita. ¿Me dejarías? ¿Sí? Ah, eres el mejor. Entonces, voy a medir tu carita para darte... ...un gorrito para dormir, bueno, para eso necesito medir tu cabeza. También una mascarilla facial natural, y un antifaz. Todo eso te va a ayudar para que duermas mejor, para que tu piel y tu carita se reparen durante la noche, y también por supuesto tu pelito. ¿Te gusta la sorpresa? ¿Sí? Ah, estoy muy feliz. Bien, entonces, vamos a partir con las medidas. Me voy a poner un poquito más cerca, pero si me incomoda, me dejas saber bien. Bien. Ahora, tengo aquí varias cositas, sabes? Tengo, por ejemplo, esto de acá, que es una cinta de medida. ¿Lo ves? Y tiene una ovejita así, aquí, muy bonita. Tengo esta otra cinta de medir, que en realidad es blanca, pero creo que suena un poco mejor. Y tengo por acá también... Es una regla de gatito para medir tu carita. Además de eso, tengo esto, que creo servirá para las medidas más pequeñitas. Y bueno, esta de acá, que servirá para tu cabeza y las zonas más redondeadas, quizás, y más grandes. Sí. Bien. Y entonces... Voy a anotar en mi libretita... Qué cosas voy a medir. Las medidas que necesito hoy para hacer el antifaz, la mascarilla y el gorrito. Bueno, cualquier cosa me dejas saber. Mira, si quieres puedes tomar uno de estos... Dulcecitos. También te van a sentir mejor. Ten, aquí tienes. Ok, ahora sí. Primero, voy a medir tu carita para la mascarilla. Entonces, deberíamos tomar una medida del largo de tu carita. Largo. Del ancho. Ancho. Como a nivel de los ojos diría yo. Y luego más hacia abajo. Por la nariz, quizás. Y por la boca. También vamos a medir entonces tu frentecita de manera horizontal y de manera vertical. Frente horizontal. Frente vertical. También deberíamos medir tu nariz, muy importante. Nariz a lo largo y a lo ancho. Largo. Ancho. Tu boca, por supuesto. También. A lo largo y a lo ancho. Largo. Ancho. Ah, deberíamos medir...bueno son medidas... ...así como más random. Debería medir desde acá, como desde tu orejita hasta tu nariz, y desde abajo también hasta tu nariz. A ambos lados, desde acá y desde acá. Entonces, cómo me pongo eso? Desde... Desde la oreja, no? Hasta la nariz. Hasta la nariz. Y por supuesto también la barbilla. De esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Bar... ...barr... ...barr... Ojos entonces... ...alrededor... ...largo... ...y ancho. Bien, ya tenemos la frente, la nariz, las meninas... ...las cejas nos faltan. Perfecto. Por supuesto, así y así. Déjame examinarte un momento. Creo que tenemos todo para la mascarilla al menos. Bien, luego seguimos con el lantijas y con el gorrito, pero por ahora vamos a dejar sólo esto anotado, sí? Entonces, para las medidas de la carita, voy a utilizar la cinta de medir con una oveja. Entonces... Está derecho, está al revés. Ahora sí. Quédate quieto y sólo relájate. Esto debería ser muy relajante para ti, así que no te preocupes conmigo. Bien, entonces déjame... ...primero la frente... ...a lo largo. Bien. Y a frente a lo ancho. Perfecto. Voy a tomar las medidas desde distintos lugares. Por ejemplo, la frente a este lado es un poquito más estrecha. Pero son un poco... Acá también es un poquito más estrecha. Entonces, frente... tenemos la medida... ...horizontal... ...y vertical. Creo que debería estar bien. Ahora nos falta...bueno, las medidas principales de la carita, largo a ancho... desde distintos lugares. Así que, vamos primero con la carita... ...a lo largo. Perfecto. Una vez más desde acá. Y a lo largo. A la altura de los ojos. A la altura... ...de la nariz. Y a la altura... ...de la boca. Bien. Largo... ...ancho... ...altura de la nariz... ...altura... ...de la boca. Ok. Suelta entonces la boca y la nariz ahora. Tienes un rostro muy bonito, ¿sabes? Sí. Es precioso y muy armónico. Ok. Déjame medir esta nariz primero. Ok. Una vez más. Y a lo ancho, como te decía. Ok. Y vamos a medir de inmediato la boquita. Entonces, acá. Vamos a ir por ahí. Una vez más. Y acá. ¿Sonríe? Vamos a medir esa linda sonrisa. Ah, perfecto. Tenemos entonces la nariz... No sé si no recuerdo mal era esto. De largo y de ancho. Boca. Largo. Ancho. Y teníamos dos medias más, sólo por si acaso. Perfecto. Bien, nos queda solamente barbilla, ojos y las medidas random. Entonces debería medir primero quizás la barbilla y las medidas random. Los ojos son un poco más detallados, igual que las cejas. Entonces, primero la barbilla de esta forma. Más abajo. Y vertical. Perfecto, ya las medidas más random, como te decía. Entonces, van a ir desde la oreja hasta la nariz. Entonces, primero por acá. Y ahora hacia arriba, hasta la nariz. Desde la parte de abajo de la oreja. Ajá. Déjame tomarlo una vez más, creo que no salió tan bien. Perfecto. Este abajo. Ahora el otro lado. A veces no tenemos las mismas medidas en los dos lados, ¿sabías? Sí, es muy normal, no te preocupes. Ok, entonces vamos a ir desde la oreja, acá primero. Acá. Perfecto. Y una vez más. Lo tengo. Bien, tenemos las medidas de la barbilla, vertical, horizontal, desde la oreja hasta la nariz, arriba, y abajo. Y al otro lado, lado derecho, lado izquierdo. Ahora, entonces solo nos falta la parte de los ojitos y tus cejas. Creo que podría necesitar... La otra cinta de medir quizás, pero vamos a probar con esta primero, ya que es muy linda. Entonces... Primero voy a medir acá. Bien. Acá. Por supuesto, acá. Y acá. Quédate muy quieto, solo voy a hacer una prueba. Sí, mírame así. Perfecto. Voy a medir acá. Y hacia los cejas. Una vez más. Unos más. Y solo nos faltan las cejas, por supuesto. Me ayuda normal. Vale. Una vez más, déjame. Perfecto. Todo bien. Lo tengo. Entonces, cejas largo, largo. Y ojos, por supuesto, alrededor. Nos faltan algunas medidas, pero al menos de largo y de ancho. Entonces, como necesitamos más medidas de los ojitos, creo que voy a aprovechar de inmediato a tomar las medidas para tu antifaz para dormir. Y va a ser hermoso, te lo prometo. Ok, entonces vamos a tomar medidas de los ojos. Ya nos falta alrededor. Al alrededor de los ojos. Y creo que también necesitaré la medida de tu cabeza hacia atrás. Para saber de qué tamaño ponerle la cuerdita a las antifaz. Vamos a tomar también unas medidas hacia abajo, desde tu ceja hasta tu nariz, más o menos. Sí, todo estará bien. Cómo te sientes? Todo bien. Perfecto, hermoso. Ahora entonces, primero voy a utilizar esto. Solamente necesito mover un poco y marcar. Con mi lápiz. Entonces, primero... Mírame. Derecho. Acá, perfecto. Y el otro ojo. Perfecto. Y ahora... De manera vertical, acá. Y acá. Ahora el ruedador aquí. Creo que necesito... Bien. Y aquí también un poco más abierto al parecer. Vamos a ver. Ok. Bastante bien. Sí, creo que voy a cambiar entonces ahora. Esto puede ser un poco más cómodo quizás. Sí, me viste que me gustaba, no? Ok, entonces voy a medir primero por acá. Sí, está bien. Y acá vamos a una pequeña marquita. No te preocupes, que el lápiz no toque a tu rostro. Acá también. Y acá. Y de esta forma. Así. Y la distancia hasta acá. Listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, alrededor de los ojos tenemos las micromedidas, y tenemos acá las pulpirias. Tenemos entre los ojos, la distancia hacia abajo, desde las cejas, muchas muchas medidas, sabes? Bien. Y nos falta entonces alrededor. Digo, alrededor de la cabeza. Vamos a ver. Primero voy a medir un poco tus orejas, bien? Y luego voy a medir desde la oreja hacia atrás. Bueno, es la distancia de la nuca desde la oreja hasta la otra oreja, bien? Bien. Entonces, me voy a ir por acá primero, solo necesito medir un poco la oreja. Y ahora la oreja acá. Y acá. Y acá. Perfecto. Entonces ahora sí, desde la oreja. Acá. Y hasta la otra. Acá. Acá. Cómo se siente ahí? Bien? Perfecto, creo que tengo la medida. Bien, entonces tenemos la medida alrededor, desde la oreja derecha hasta la oreja izquierda. O al revés es lo mismo. Solo nos faltan entonces algunas medidas de tu cabecita. Creo que esta parte será la más relajante, sabes? Solo voy a tomar algunas medidas desde la coronilla hasta la frente. También desde la coronilla, pero hasta la oreja. A este otro lado también, por supuesto, coronilla, oreja. Ya medimos alrededor, pero creo que necesito la medida completa de tu cabecita. Bien, listo entonces. Vamos a utilizar esta para que no se sienta triste. Entonces... Primero vamos a ir desde la...coronilla. Hasta abajo. Coronilla. Hasta la oreja. Perfecto. Y de nuevo acá, coronilla. Hasta la oreja. Perfecto. Todo bien. Y ahora vamos a... rodear. La cabecita. Por acá. Y por acá. Perfecto, creo que tengo la medida lista. Una vez más, sí, solo por si acaso. Aunque voy a comprobar las medidas también. Ok, perfecto. Listas las medidas entonces de la cabecita, desde la colonia hacia abajo, alrededor... Bueno, ya tenemos la medida de la frente, nos faltaría comprobar solamente todas las medidas. Y terminamos. ¿Quieres otro dulce? Bien. Ten, aquí tienes dos, porque te quiero mucho. Abre tus manos así. Perfecto. Disfrútalo, sí. Son deliciosos y te harán sentir mejor. Ahora entonces, voy a comprobar las medidas rápidamente, ya que tengo todo anotado. Vamos a partir de atrás hacia adelante, es decir, primero las medidas de la cabecita. Perfecto. Ahora los ojos. Los ojos. Aquí. El nariz. La boca. Ocho. 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 Orejas. La otra. Ok, ahora el ancho. Bastante bien. Nos falta el largo, no? Tenemos todo lo básico me parece. Solo déjame comprobar algunas cositas por acá. Por acá... Por acá... Sí, luce bastante bien, sabes? Listo. Terminamos entonces de tomar todas las medidas. Mira, aquí están. Repasemos, tenemos para la mascarilla, bueno, largo ancho, nariz, boca, frente. También tenemos nariz, boca, largo ancho por supuesto de todos. Desde la oreja hasta la nariz, la barbilla, bueno luego vienen los ojos, las cejas alrededor, también para la mascarilla. Desde las orejas hacia atrás, luego viene la cabeza alrededor y desde la coronilla hacia abajo. Y en varios sentidos. Perfecto. Está todo. Ahora, ya que tengo todas las medidas, debes esperar por tu regalo sorpresa. Ya no es tan sorpresa porque te dije que era, pero quería hacerte feliz. Y espero que lo haya logrado, al menos por un momento. Es importante que estés contento, que no te sientas triste antes de dormir sobre todo, para que puedas tener unos lindos sueños. Así que ahora, descansa y duerme bien, sí hermosa. Sí hermosa. Gracias por dejarme medir tu carita hermosa. Tu cabeza. Toda tu carita. Recuerda que eres precioso, sí? Y ahora, cierra sus ojitos. Y a dormir. Yo me quedo contigo, así que no te preocupes por nada. Descansa bien. Buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más vídeos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor mira estos vídeos. Buenas noches.